¡Suscríbete al canal! Y mueve la cintura morena Pasaba por un camino y me encontré a una muchacha bonita Pasaba por un camino y me encontré a una muchacha bonita Me agarró de la mano y me llevó a su casita Me agarró de la mano y me llevó a su casita Por eso yo hoy en día a ella la quiero mucho Por eso yo hoy en día a ella la quiero mucho Por eso es muy buena conmigo, esa linda muñequita Por eso es muy buena conmigo, esa linda muñequita Y así le digo a esa morena De su miradita bella yo me enamoro todos los días Me gustan mucho todos sus modos y así la quiero para vivir Vivir aquí conmigo así me vuelve loco con solo verla Y si algún día ella no está yo no sé qué pasará Cosita rica, hermosa y bella yo sí te quiero para toda mi vida Eres lo más lindo que he visto y yo quiero que estés a mi lado Y el saludo ahí para Nia y Jesser De su disco móvil Super Express Dale chiquitita, muévete al combate de los timbales También para ahí el saludo A Tia Italeno, el máster del mic Y su disco móvil, sabor tropical Sígala, sígala Pasaba por un camino y me encontré a una muchacha bonita Pasaba por un camino y me encontré a una muchacha bonita Me agarro de la mano y me llevó a su casita Me agarro de la mano y me llevó a su casita Por eso yo hoy en día a ella la quiero mucho Por eso yo hoy en día a ella la quiero mucho Por eso es muy buena conmigo, esa linda muñequita Por eso es muy buena conmigo, esa linda muñequita De su miradita bella yo me enamoro todos los días Me gustan mucho todos sus modos y así la quiero para vivir Vivir aquí conmigo así me vuelve loco con solo verla Si algún día ya no está, yo no sé qué pasará Cosita rica, hermosa y bella Yo sí te quiero pa' toda mi vida Eres lo más lindo que he visto Y yo quiero que estés a mi lado